De su cuenta, de su cuenta He vuelto Después de tanto tiempo Me gusta la salsa También te gusta el merengue Volveré Volveré Lo cantan los muchachos nuevos Los muchachos que están ahora con Wilfrido Lo cantan los tres juntos Sí Muy bien Tienen que juntarse las tres voces Tienen que juntarse las tres voces Para ser medio ruby Mira, mira, y lo hacen muy bien Y te gusta también Volvió Guadita Claro Dijo que no, Forfía Doña Mili Mili Quesada Mili Quesada Reina del merengue Reina del merengue Mili Yoselin Y los vecinos Por ahí están bien Entonces, a mí me gustaría Que hablemos de volver Se puede volver con una novia Claro, claro Se puede volver al barrio De vuelta al barrio Donde un amor ¿Te acuerdas el tema? Sí Esta canción es para oídos Conectados a un recuerdo Se puede volver a la universidad Y era fe Como Tiene que ser Bella, bella, bella Del barrio La rubia Al barrio llegué Y no la encontré Por más que yo la busqué Esa no me acuerdo No No me acuerdo de esa No me acuerdo de esa Sí, sí, pero alta Cuando se fue Andy Feli Que buscaron a Blanquito Que grabó Oh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo de vuelta al barrio Sí me acuerdo De vuelta al barrio Lo que pasa es que esas son las letras Que siguen después del toro De vuelta al barrio Eh, un temazo Lamento no poder colocarlo Porque YouTube No, no, no Entiendes Pero es un temazo Búsquenlo de vuelta al barrio Temazo Sí Una mutual interesante Chichi Peralta Y Andy Feli Con yo sé Lo que pasa es que Chichi ¿Tú sabes? Sopla Chichi Entonces las mujeres llegaban Y le pedían fotos a Andy Entonces, güey Chichi soy yo El moreno de la conga Se complicaba El feo que está atrás ¿Eh? El feo que está atrás No, él estaba alante Y cantaba Hacía doble voz Sí, sí Como era músico Sabía entonar Y podía acotejarse Por ahí canciones En las que Chichi no cabía Pero se metía Porque ¿De quién era la orquesta? De Chichi Peralta Exacto Ay, Chichi No, ajá Ay, Chichi Nada más va a cantar Ay, Chichi Estamos hablando de Andy Félix Para que no vengan los que desconocen La cultura musical al dedillo ¿Cómo? Como nosotros Que conocemos la música Como la palma de mi mano ¿Qué es esta vaina? Nadie conoce la palma de su mano Yo no sé por qué tú dices ¿Por qué uno dice así? Cierra los ojos Y mírese las manos ¿A ver si usted se acuerda de algo Lo que hay ahí? Es verdad Nadie acuerda de eso La única cosa es que Mis manos son adidas Tres rayitas, mira Y las mías están añadidas Oh Oh Adheridas Adheridas Añadidas Mira Entonces ¿Qué tú me estabas diciendo? Te estaba diciendo hermano Que ya no recuerdo Te estaba hablando de volver De volver Y hablemos de Sabrina Gómez También Sabrina Gómez ¿Qué se va a volver para Lofoque? Precisamente el video Le preguntan a ella Que si volvería a Lofoque Ya que Santiago Matías De su espacio Siempre valora Y valoró Lo que fue su participación Así como la incidencia De Judas Pereira ¿Qué? Jessica Pereira Porque eran ellos Que le decían Judas Pereira Exacto Ella no come queso manchego No Que eso es Judas Anda diablo Ese es Guda Guda Ok Es el que le gusta a ella Entonces Ahí También hablaban Ella agradece Agradece el comentario De Santiago De que ¿Quién? Sabrina 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 en fin de semana No, o sea no Digo porque en fin de semana Ella también agradece Oh ya Sabrina agradece el comentario De Santiago Matías Pero dice que a pesar de todo No le interesa regresar Ok Que ellos terminaron El contrato El contrato comercial Ok Que no interesa regresar Y ella dijo que ella es una persona De De cerrar ciclos Mmm Y una persona de cerrar ciclos Cerrar ciclos Y entonces ella Cuando Da la espalda Ya no doy el frente A mí me gustaría Sabrina Si tú me vas a dar la espalda También dámelo todo A mí A mí lo particular Si tú me vas a dar la espalda También dámelo el frente Báyate bien Mi amiga Sabrina Gómez Mi hermana Trabajamos juntos No la conozco Y nos hemos saludado Vía Correa Como en tres ocasiones Trabajamos juntos En un proyecto muy interesante Nosotros Y nos llevamos muy bien ¿Locan y cuerda? No, trabajamos en Un programita de esos Que hay tres mujeres Hablando al mediodía No, un programita no Cualquier programa El que mató la liga Cualquier programa Que sean tres mujeres Hablando vainas Que no se soy la luna Al mediodía Es un programita No, primero Primero no eran Bueno, si eran tres Segundo Había un hombre en el programa Que era el que ponía El toque masculino Y daba ¿Cuál eres el hombre? Yo ¿Tú eres el hombre? Sí Señores, perdón Ya lo saben Señores, señores Le hemos fallado A Juan Pablo Buarte Como nación Si estos son los hombres A Luperón A Luperón Fallado Casi en la Plaza de la Bandera Le hemos fallado También ¿Usted era el hombre ahí? Yo era el que ponía El toque masculino En esa conversación De chicas Pero tú nunca fuiste Masculino Que Sabrina Masculino Sabrina de Culina Masculino Nosotros formábamos Un cuarteto De cuatro Estrella Un cuarteto de cuatro ¿De estrella noventa? No, no En estrella estaba la competencia ¿Quién eran? Mujeres al borde ¿Y cómo se llama Que está la mujer de Fredín? Siempre Estaba en Yo creo que fue en ese Después Siempre son tres mujeres Hablando nada El único que marcó La pauta De esos proyectos Fue Mujer Moderna Radio De Fidelito Oye, ahora De nosotros Toda esa vaina Ponga para Mera Wow Y quita Y Mera Gélica Mete a Ingrid Y ponga ¿Cómo se llama la otra Venezolana Que está con Robertico? No, no sé Y ponga a Gaby Ah, no Lo que pasa es que Eso no es un programa De Caco De Caco No, hay Todas las que estaban Ahí eran profesionales No, no Nosotros no A veces no hay que ser profesionales A veces el mismo guión Vamos a hablar hoy La madre de 13 de Calcuta Es una mujer Y después entrevistaba A un psicólogo Y fuera Pero está bien Allá ustedes Con su producción Con su producción Sabrina Hermano Dice Dice Yo no le doy para atrás la cosa Ok ¿Verdad? Yo te quiero hacer una pregunta Antes de escuchar el audio de Sabrina ¿Tú entiendes que La participación de Sabrina En Alofoque Fue impactante Tanto como la de Jessica La de Jessica fue más impactante La gente ve a Sabrina Y no solo la asocia a Alofoque Si no recuerda Sus pasos por allí No fue tan impactante No fue tan impactante Yo creo que Sabrina Nunca encajó bien ahí En ese grupo Porque Sabrina La trayectoria de Sabrina Ha sido otra Sabrina es muy light Muy chévere Muy chula Pero no es de ese ambiente Sabrina es clase media Clase media Educada Estudiada Eso es lo que Sabrina Ella es ese tipo de mujer Entonces ella no encaja ahí Sí, pero lo de Educada Estudiada Yo sabía que te iba para allá Por eso te estaba esperando DJ Topo a veces Decía Una mala palabra O Santiago una mala palabra Y Sabrina hacía de aquí Mira, y hacía de aquí Dica avergonzada Pero en el podcast Que ella tiene Con su hermano Que aunque sea por Patreon Aunque sea pago Ella dice Hay cosas que ella lo decía Al principio Que se horrorizaba con él Y ya como que Como el podcast es de eso Ella también dice cosas Bueno, pues entonces Tú no puedes O sea, tú no debes Tú no debes Ser Un nadador De aguas abiertas Que el estrecho Gibraltar 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 Estrecho Gibraltar Mar Caribe Canal de la Mona Tú no puedes ser un nadador De ese tipo Del Mar Caribe Y entonces Asustarte Si te tiran a la piscina Del Olímpico O sea, si tú Eres Demasiado mala palabrosa Y demasiado Subida de tono Y vulgar En un podcast Tú no puedes Asustarte Porque topo Diga Coño Pero que eso fue después Está bien Aunque sea después Esa mala palabra Ella no se la aprendió De con el hermano Ella se la sabía Y seguramente habla así Porque ella lo dice Muy natural Tú me entiendes Entonces Sea después O sea antes Ok, peor todavía Si tú te molestabas Cuando de los folks Decían Decían una mala palabra Tú no puedes venir ahora A aplicar 700 malas palabras Con el triple O sea, no debes Puedes Lo puedes hacer Porque es tu vida Y es tu formato Y nosotros Claro, no entiendo Exacto Ese es el formato De ese podcast Y si ella no va a hacer eso Mejor que no esté en el podcast Si ella no lo va a hacer así Como va el podcast Mejor que no esté Pero tú me entiendes La parte donde Sí, yo estoy entendiendo Claro que sí Lo que pasa es que El programa de Santiago Le pueden hacer un meme Con eso a ella De que Se sorprendía Porque decían Coño Y aquí celebra Se le puede hacer un meme ¿Entiendes? Y tiene que estar preparada Para cogerlo Sí, tiene que Pues hasta puede estar preparada Para ese meme Claro que sí Eso no importa Pero yo lo que te digo Es que ella nunca encajó En ese programa O sea Ella como que La gente no la ubicaba En ese tipo de programas Creo yo Si ella Pudo Llevarse bien Y hacerle bien el trabajo Pues Maravilloso Pero yo como que Nunca la ubiqué Y yo Escuché también Los comentarios En ese tiempo De que como que No la ubicaban A ella en ese güey Pero Si a la gente le gustó Ya es otra cosa Recuerda que Santiago Matías En algún momento No sé si por inseguridad O por sentirse ¿Cómo se llama? No inseguro Cuando tú te sientes Como al menos Socialmente Por sentirse marginado Él mismo En un momento Él para pertenecer Empezó a contratar Un grupo de popis Con los que Él ni bien se lleva Pedro Casals La misma Gaby Johnny es medio popis Pero Johnny es barrio Al final Pero que ellos no están En el programa de él No en su empresa Empezó a contratar popis Porque Santiago Lo que está cómodo Con Ariel Y con Hanzel García Y con Un se llama el otro Con el gurú Con lo que son Nelo Moreno Matra y vaina Pero él se pone A contratar ricos Como para conectar Para hacer empatía Y vaina Mi hermano Contrata a la gente Que usted entiende Que tienen el talento Y que usted se sienta cómodo Pero con ese personal Le ha ido bien A los programas Le ha ido bien Pero fíjate Que él ni bien Se lleva con esa gente ¿Tú no te das cuenta? Que le quiere echar boche Y se sienta al menos Y vaina Al Casal lo votó de una vez Y después volvió Y vaina ¿No me entiendes? Eso son cosas Eso pasa de show Eso no es de verdad Yo creo que eso no es de verdad Porque Si a Casal lo votan De ese programa Que lo votan de verdad Él lo votaron de verdad Fue una vez Duró como un par de meses Y después volvió Bueno Porque recuerda A este muchacho Humillarte Y después que tú vuelves Ya tú volviste A mí me respetas Porque yo me fui Y no me jodí más con eso Yo no creía Esa actitud de Casal Pero bueno Si ellos cayeron en eso Algún provecho tienen Digo yo Porque Casal tampoco A Casal nunca le ha picado Un mosquito en su vida Y siempre ha dormido Bajo aire Pero hay algo Porque no le luce Hay algo que tú tienes que saber Todo el mundo quiere ser importante Y la gente entiende Que la fama Te importantiza Tú puedes leer Esos libros Tú puedes leer El libro Lo voy a recomendar Cómo Ganar amigos De Carnegie Cómo ganar amigos E influir en las personas Y ahí te dice muy claro Todo el mundo Quiere ser Importante La meta de todo el mundo ¿No es importante? O en pelota O en basquetbol O en el barrio O en el salón Todo el mundo quiere que le hagan El saludo a reverencia Y Casal puede ser muy preparado Pero fácilmente le falta Una plataforma como eso Como donde lo identifiquen La gente La gente le reconoce A su trabajo Entonces hay gente Que buscando notoriedad E importancia Es capaz de todo Yo no he llegado A ese momento A ese momento De mi vida Yo no he llegado No porque tú Tú quieres ser importante Por ejemplo Tú eres el tipo Más importante de tu barrio Porque tú eres el que sale En televisión En radio En películas En comerciales Y me porto bien Pero tú también quisiste ser importante Y lo lograste Entonces tus hijos Se sienten bien Cuando ven el podcast Mi papá Eso cuánto Entonces tus hijos También se sienten importantes Porque papá es importante Y tus nietos Entonces todo el mundo Se quiere sentir importante En el área que sea Entonces quizás Casal No se siente importante Y está destinado A aguantar Cosas como esas Un abrazo Es más Ningún abrazo